hola vamos a aprender a crear nuestro primer libro primero tengo este material una tela africana unas tijeras hilo bordado tengo colores lapiceros de colores tengo cola carpintero tengo scotch o cinta aislante tengo pegamento tengo trasalínea tengo lámina cartón y pincel y al final tengo qué es lo que no es nada tengo la mesa lista para empezar podríamos utilizar cartulina o cartón vale cualquier cartón normal corriente se podría usar vale es su variante se puede usar o cartón o cartulina igual se puede usar o cola carpintero o pegamento lo cortas a medida de como un libro corriente lo recortas así y al final con cola o con pegamento rebosas toda esa superficie las dos partes incluyendo el lomo y luego por dentro en esta superficie estos bordillos vale estos bordillos también pones un poco de pones pegamento y luego doblas las láminas las láminas podría ser poesías ya escritas o cuentos o lo que sea cualquier historia vale o si no láminas en blanco lo doblas a nivel del mismo del mismo libro lo encrustas pero antes de ajustar antes de meter las láminas en la mitad de lo de las dos páginas lo que hacemos es poner el pegamento al fondo vale y luego encrustamos las láminas lo doblamos sabemos que las dos partes las dos superficies ya se ha pegado la tela africana y lo guardamos podríamos también poner algo pesadito encima y guardarlo y guardarlo hasta que se seque una vez seco se puede venir a abrir y ya empezar a escribir si si fuese el caso de que la lámina estuviese en blanco ya escribir nuestra historieta dibujar lo que sea alguna figura algún algún personaje y darlo y poner poner las letras esto tendríamos el producto final más o menos así tendríamos un libro así después de del pegado de de la cola y la tela y todo esto y las páginas y todo esto tendríamos el producto final más o menos algo así que podríamos leer nuestras historias o historias de amigos pero antes de meter las láminas en entre entre las dos partes de los cartones se mide las láminas para que una parte no tenga más grosor más super más volumen que la que la otra se mide se dobla y hace encrusta en medio del cartón vale se guarda es el primer procedimiento y el segundo también se podíamos usar podíamos mejor dicho usar el hilo bordado lo pasamos justo en medio de las páginas pasamos el hilo vale lo doblamos cerramos y aquí hacemos el nudo y tendremos más o menos este producto como verán no puede salir está como como si hubiésemos puesto pegamento vale así pero sin olvidar se podía dejar así o también se podía poner pegamento por fuera y forrar con él con la tela africana al final hemos dicho que tendríamos el producto así vale muchas gracias espero hayan disfrutado del tutorial y seguiremos en la próxima chao chao chao